Chismenolay de película repartimos a cara limpia bombas y exclusivas. La mujer que puso a Pascasio N. en la cárcel rompe el silencio en vivo con nosotros, Sara Nichols. Eduardo Verástegui sigue engordando su cartera, será por sus buenas amistades. Y aquí te presentamos las pruebas de Eduardo en plena acción, infringiendo la ley. Finalmente te decimos dónde Laura Bozzo volverá a aparecer en la televisión exclusiva solo de Chismenolay. Santo cachetadón y mal ejemplo que le propinó Will Smith a Chris Rock. ¿Será que le quitan el Oscar? Comienza la brújula del espectáculo. Esto es Chismenolay. Comadritas hermosas, sabrosas, espumosas y también los compadres con lo que gustan del Chisme Cachetón porque dicen por ahí que los compas son más chismosos que nosotras. Esto es la brújula del espectáculo, mi güero cabaretero. El día de hoy les tenemos un programazo lleno de bombas y escándalos. Señores, señores, bienvenida Elisa. ¿Cómo le va? Hoy, qué fin de semana tan caliente, señores. Ya empieza a votar. ¿De qué lado estás? ¿De Will Smith o de Chris Rock? Empieza ya a comentar en nuestras redes sociales porque venimos con el tema, Elisa, afiladísimo para dar la mejor editorial. Pero vamos a arrancar con un tema fuertísimo, señoras y señores. Música de recontra, recontra, atención porque empieza una nueva investigación de Chismenolay de esas que le gusta a usted. Que vamos a ir hasta el fondo. Vamos a apretar hoy el acelerador con Eduardo Berastegui. ¡Vamos! Dios, ¿qué te dijimos el viernes? El viernes te dejamos dos preguntas. ¿El hombre que reza a la Virgen de Guadalupe infringe la ley en los Estados Unidos? ¿Es coherente que un católico apostólico romano infrinja la ley en los Estados Unidos? La otra, que también te dijimos, ¿cuál de los Slim es el que le está financiando las cosas? En minuto Elisa lo va a decir, pero atención. ¿Te vas a meter con los Slim? No, no, al contrario, vamos a defender el dinero de los Slim. Porque realmente hay algo que él no sabe, este Slim, que él lo usa como el estafador de Tinder. Señoras y señores, pruebas contundentes de que Eduardo Berastegui infringe la ley como le dijimos. Por 10 años usa autos prestados en los Estados Unidos y no paga los tickets que le hacen aquí, y, por supuesto, fotografiado por las cámaras de tránsito de los Estados Unidos. ¡Aquí la prueba! ¡Vamos! ¡Contundente! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza, vean ustedes, que pida un carrazo prestado a algún amigo poderoso. Ahí está Berastegui, ahí está la foto. Imagínense nada más que vergüenza que la misma persona tenga ahí los tickets y que él tome el carro prestado y que no tenga la amabilidad de ir a pagar. Obviamente esta persona que le prestó el carro ya le dijo, oye, mira aquí está la foto. Y hasta el momento, grillitos. Él es muy amigo de los dueños de Walmart y de toda esta gente que le pide dinero prestado. Ahora les usa los carros el Playboy de este chico que le gusta mucho el dinero. Ambicioso como nadie. El hombre que le reza al rosario ama los dólares. Y fíjense ustedes, comadres, cómo él está ahorita en medio de su campaña porque está, pues obviamente, jalando dinero de esta gente poderosa. Y después del programa que hicimos nosotros el viernes donde dejamos saber parte de toda esta investigación de que utiliza a las personas que le dan dinero prometiéndoles supuesta y alegadamente que van a ser socios de su superamigo Iparna, uno de los Slim. El día de hoy te vamos a decir que este señor, aparte de todo, descarado. Después de nuestro programa, el mismo viernes subió esta fotografía a sus redes y aquí ustedes se dan cuenta que efectivamente se trata de Patricio Slim. ¡Qué bárbaro, Patricio! El hombre que este señor presume a sus personas que le den dinero para las películas y los va a poner en negocios con el mismísimo Patricio Slim de Renuevo. La foto para que veamos, mi querido Leo. Vean, esto lo publicó apenas este 26 de marzo. ¿Qué dice, mi amor? Bueno, ahí dice, lo dice a propósito para nosotros, ¿no? Leíto a ver qué dice. En Los Ángeles con mis hermanos Patricio y Dolapo, la buena amistad es para siempre. Porque estaba Berastegui en Los Ángeles, Patricio estaba en Los Ángeles y la pregunta del millón, Patricio Slim, el dinero que le das a Berastegui sería bueno que se los des a muchas escuelitas que hace falta en el interior de México, a gente que se quedó sin trabajo con la pandemia, que realmente ese dinero sirva para algo. Y yo sé que tenés buenas intenciones, Patricio, pero te está usando Berastegui para buscar dinero, pero mucho dinero, pero mucho. Y está utilizando tu nombre, supuestamente y alegadamente, para las personas a las cuales se les vende sus acciones, que son de lo que tenemos entendido de medio millón de dólares, les dice que los va a poner en contacto contigo para hacer negocios. Tú estás, a lo mejor, hay que preguntarle más bien, a lo mejor él está de acuerdo con eso. No sé, pero si ves las cuentas que nosotros revisamos, de lo que cobra el cuñado de Berastegui, el esposo de la hermana Daniela Berastegui, ¿cuánto cobra como CEO de las corporaciones de Eduardo? Muchacho, qué lindo sueldo que tienen ahí. Se autopagan porque revisamos todas las cuentas bancarias, todos los taxes reporte y ahí, Patricio, si querés te los vamos a mandar para que veas dónde va tu plata. ¿Dónde está tu plata? Pero eso no es lo más grave, Elisa. Él busca dinero para estas películas. Él dijo que nunca iba a hablar mal de los latinos, que él hacía películas para no hablar mal de los latinos. Querido Berastegui, hablas mal de los Estados Unidos y hablas mal de Colombia y te estás ocupando de temas de Latinoamérica menos de México. Fíjense ustedes, comérdense, vamos a presentar como el mismísimo presidente de Colombia, Iván Duque. Fíjense ustedes, él está en plena campaña y está promoviendo una película que está haciendo este señor, hablando de hombres que se pasan de listo, de listos. Adelante. Nos encontramos en el Palacio de San Francisco. Estoy con Jaime Hernández, Camilo Buendía, la ministra de Cultura, Angélica Mayor. Ellos son los productores de una gran película que se está rodando en Colombia que se llama Freelance. Aquí tenemos a Alison Brie, tenemos a Christian Slater, tenemos a John Cena, también actores colombianos como Juan Pablo Rava. Y ellos están sacando adelante esta superproducción de más de 35 millones de dólares, donde la gran mayoría de los trabajadores son colombianos, donde estamos viendo un gran encadenamiento productivo y esta será una de las películas que irrumpirá muy pronto en el box office internacional. Nos complace que esta inversión que se está haciendo en la industria audiovisual sea también producto de las medidas que hemos tomado para dar alicientes e incentivos fiscales. Tenemos en este momento descuentos de más del 40%, lo que hace Colombia uno de los países más competitivos de América Latina y el Caribe para estas producciones. Así que acompañar este gran ejemplo de la economía naranja en marcha, la industria audiovisual en marcha, que le da oportunidades al talento, es también hacer la apuesta por esa Colombia creativa. Esa Colombia que irrumpe en el mundo mostrando que en este país hay un epicentro de cultura, de creatividad y de talento. A ver, señor presidente de Colombia, ¿usted sabe de qué trata la película? ¿Usted vio lo mal que deja la película Colombia? Colombia, como el país con más problemas con los menores, con las menores. O sea, está bien que se toquen esos temas. Y no es que va a Colombia porque es el tema que le conviene, es porque ahí usted le va a dar bonos para pagar menos impuestos. Ahora, me pregunto yo, ¿el dinero de Patricio Elín tiene que ir a darle trabajo a los colombianos, que me parece muy bien, en vez de dárselo a mexicanos? O sea, esto está muy raro. O sea, Verastegui, si tenés intenciones con México, ocúpate de México. No te vayas a criticar a Colombia. Además, Elisa, deja a Colombia por el piso. Deja a Estados Unidos por el piso. Vos viviste acá. Venís acá a Estados Unidos, infrigís la ley y criticás a este país. Después te vas a Colombia. Y realmente, cuando vean la película y el presidente de Colombia y la ministra de Cultura se den cuenta cómo deja la imagen de Colombia por el piso. Usted colombiano, fíjese la película. Mira, para mi punto de vista, Javier, está bien que se hagan de estos temas. Por supuesto. Estamos teniendo mucho problema al hablar porque ya saben cómo nos censuran cuando hacemos este programa. Hablando de menores. No se dice nada más, exactamente, también se está viendo en YouTube. Aquí la situación es la siguiente. A mí, honestamente, Javier, me parece muy bien que se hablen de estos temas en cualquier parte de Centroamérica. Y dijo una, porque toma cosas reales, que quien ayuda a facilitar todas estas situaciones es México, pero que los consumidores mayores están en Estados Unidos, según las estadísticas. Aquí la situación es esta. ¿Cómo una persona que está su nombre manchado con todas estas circunstancias, con Berumen, una persona que ya tiene una demanda en México? Y que hemos nosotros investigado y hemos presentado aquí en tus ojos, en pantalla, gente, cuatro de ellos que han dicho, sí, a mí me obligó. Y él trabajando cuando estuvo en el grupo con él y haciendo negocios, porque han hecho negocios. Fue comercial en la cosa con menores. Ugarde era menor de edad. Entonces, ¿cómo es posible que él se pone precisamente a dirigir estos proyectos? Vamos a suponer que él ahora ya no tiene nada que ver, que a lo mejor lo vivió y también fue una víctima. Pero, ¿por qué no hablarlo? Ahora, las investigaciones que tenemos es que él, a la fecha, participa en... Pero que haga una película de los legendarios de Cristo, donde las chicas ahora están rompiendo el silencio, tienen 21 años, que fueron molestadas por sacerdotes allá en Cancún. ¿Se acuerdan Maciel y Fernando Martínez? Que además le han perdonado la vida, está en el Vaticano tomando vinito italiano y comiendo quesitos, mientras las víctimas tienen 21 años estropeadas por la vida. Anda a entrevistar a esas mujeres, hace películas de obra de esto, verá este... Ah, bueno. Señores, para que vean cómo él opera para sacar dinero, miren, Manuel y su hijo... Alejandro Hachá. Alejandro Hachá fueron víctimas de Berastegui. Casi lo demandan. La demanda no llegó, pero ellos quedaron muy enojados por el fraude de Eduardo Berastegui. Pónganle el otro gráfico para que nos haga favor, Leito, de leerlo, por favor. Cómo le pedían dinero para películas, ¿eh? Bueno, la página... Vamos a contarlo. Él se acercó para un señor para hacer el video de Hachá y al final le pidieron dinero para Little Boy y casi caen en la trampa. O sea, dinero que era para la producción del hijo de Manuel que iba a terminar para la película de Berastegui. Están todos enojados con Berastegui. Nadie se anima a demandarlo, pero vamos a mostrar pruebas más adelante, en esta semana. Imagínense ustedes. Pero también vamos a ver, porque fíjense ustedes, estos chicos se acuerdan que estaban muy molestos y según en palabras de uno de nuestros testigos que nos mandó un audio que aquí se los pusimos, ellos piensan que nosotros, al dar a conocer esto, estamos haciendo complot para sus presentaciones. Vean ustedes cómo el público está reaccionando y estuvieron regale y regale boletos, porque pues obviamente la gente dice, ¿saben qué? Yo no voy a participar de esto. Adelante, mi querido Leito. Y hoy me falta por conocer al ganador o ganadora de los boletos para ver Boy Band Experience. ¿Quién quiere ir al concierto? Regístrate para poder participar. Bueno, pero... Llévelo, llévelo. Pero ahí además estaba Héctor Ugar de Elisa con su novio. ¿A poco? A ver. Mira, ahí está, que es el que lo mantiene. ¿Cuál de los dos es Héctor? ¿Le chaparrito? Sí, ¿verdad? Y el otro es el novio, que además es millonario, tiene familia millonaria ahí en Monterrey y es el que lo mantiene. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver, porque fíjense que de conciertos le está yendo muy mal al pobre de Cristian Nodal, que no se quite esa mala racha después de haber estado con la Zapa Feliz. Pues fíjense ustedes, a ver, ¿qué pasó? Que cancelan el concierto de Nodal en Medellín, porque la explicación queda muy rara. Vamos a ver el flyer. Miren, ahí está. Y Nodal después salió a dar explicación. Él no entiende y dice, ¿qué está pasando? Me adueñé de una vibra que no se mata, pues si es la vibra de Belinda, querido, que querías, y luego con la cara que no te ayuda. Pues bueno, vamos a ver los comentarios de la gente porque vean lo que le empezaron a escribir. Adelante, Leito. Engañaste y decepcionaste nuevamente a todo Medellín. ¿Sabes cuántas personas chupamos agua toda la noche solo para verte a ti? No es justo. Qué falta de respeto lo que nos hicieron en Medellín toda una noche mojados bajo la lluvia esperando y nos dejaron plantados. Qué falta de todo. Qué falta de respeto lo que nos hicieron en Medellín. ¿Cómo es que nos roban en la cara y usted cobijadito? Miren, a ver, él dice que cobró como 500 mil dólares. La gente está enojada porque si hay lluvia, hubo cantantes que cantaron bajo la lluvia. ¿Cuál es el problema? Porque fueron la banda de meses, llegó, todo el mundo llegó, era un evento macro de muchos artistas. La gente enojadísima con Nodal. Y la excusa de él nunca la entendí. Yo sí la entendí, porque de hecho vamos a verla, porque fíjense que hasta la pusieron en las pantallas. Adelante. Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes, porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. El día de hoy llevo intentando llegar a medallo de todas las maneras posibles. No he podido tomar dos aviones diferentes. Hubieron dos fallas técnicas. El clima no es todo a nuestro favor. Espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable. Y que también ustedes se llevaron una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon. Ahí está mi equipo de trabajo, está mi producción, está mi mariacheño. Todo estaba 100% confirmado. Los empresarios hicieron un gran trabajo. El elenco, todo, todo estaba perfecto. Simplemente las cosas no salieron como se planearon. Una disculpa de lo más profundo de mi corazón. Espero tener la oportunidad muy pronto de ir y cantarles y pasar una gran noche con el Forajido Tour. Los amo mucho. Espero que disfruten mucho el resto de su noche. Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Yo me he escuchado a los empresarios en un gran trabajo. Yo nunca me he escuchado a mí. Todo, todo estaba perfecto. Simplemente las cosas no salieron como se planearon. No se descontroló, maripas. Bueno, se descontroló, lo insultaron, le dijeron HP. Algunos dicen que lo amenazaron por algunas razones. Otros que la lluvia, que no sabemos bien. Pero después también de la demanda y el problema que tuvo en Chihuahua. Fíjense cómo la mala vibra de la misma que él habla, vuelven a poner el texto. Salado. No se la ha podido quitar. Yo no creo en estas situaciones, pero voy a empezar a creer. Háganle una limpia. No, no, en serio. Trae mala suerte. Esta chica trae mala suerte. Me adueñé de una vibra que no se mata. Pues sí, querido. Tenía una carrera increíble este chico. ¿Por qué se vio con Belinda? De verdad que se estropeó la vida. Oigan, no sabemos si se va a recuperar. Me enteré de un chiste. ¿Qué? ¿Lo cuento? No sé. Música de tensión, ahí les va. Bueno, porque todos, pues, pongan las imágenes en lo que lo voy contando de su carita. Porque qué estropeadito quedó. Yo sé que ahorita es la moda entre los jóvenes, pero no piensan que se ven. Pero feos. Así con tanto tatuaje y en la cajeta. Pónganla, por favor, el videíto. Bueno, pues me enteré, mi amor, que cuando él estaba en plena relación con Belinda, en algún momento estaba él, los papás, pues, lo estaban siempre alrededor, ¿no? Ya ven que el papá es un excelente productor. ¿Se acuerdan del tema de Temetiste? Bueno, fue producido por él. El señor es buenísimo. Entonces, así que, pues, digo, la carrera del hijo la hizo florecer. Que en un descuido que se dio, que se fue dejándolo con el tatuador, que fue a ver una situación, y cuando regresó ya lo encontró con la jeta tatuada. O sea, el papá. O sea, que lo hizo. Pero bueno, él es grande, él puede hacer el tatuaje. Yo sé, pero estás de acuerdo que en ese tiempo que él estaba con Belinda, ellos estaban muy pegados, pues, tratando de cuidarlo. Imagínense, apenas se volteó, ya cuando regresó ya lo encontró. Imagínense la impresión para el padre. Comadre, es que tenemos hijos, lo podemos entender, que te sales a arreglar una situación, lo dejas con el tatuador, y cuando regresas ya tiene la cara tatuada. Bueno, pero está grande ya él. Ay, no. Él ya puede hacer. Bueno, sí, sí. Es un... Imagínense, ahora, los tatuajes en la cara, comadre, no se quitan. Cuando te hacen tratamiento, que son un montón de tratamientos, te ponen... No sé si te pongan tinta o cuál es el proceso. ¿Quién quedó tatuado? Pero te deja rojo. Sí. ¿Quién quedó tatuado? El Lorenzo Méndez quedó tatuado. Ay, pero tatuado del alma, comadre, sí, del obedecer, porque fíjense que por fin, después del escandalazo, que también tuvo la cancelación, que el dinero con la hija de Marisela, que traen esa bronca, fíjense que lo pudimos, esto es una exclusiva, lo pudimos agarrar, y ya habló al respecto. Y también nos comentó sobre Chiquis, que sigue molesto. Y habló del escándalo que desatamos acá con la hija de Marisela, que se bajó del escenario, ¿no? Exactamente. Vamos a ver. Pues ahora te presentaste en Anagen, se quedó todo pendiente hablando. ¿Cómo reclaste esas cosas? Sabes que yo personalmente, hay como 10 parejas, unas 10 parejas que yo personalmente les mandé, me mandaron un DM, obviamente molesto, porque no te presentaste, y hoy están aquí, yo les pagué el boleto de entrada, porque fue algo que no debía de suceder, no tenía que suceder eso, pero... Fue fuera de mi control, obviamente, pero pues voy a estar en Halos pronto, y allá en Anagen, y pues ya se regla eso. Con mucho respeto, ¿cómo tú te sientes con el libro de Chiquis, de lo que escribió? ¿Qué puede ser el respeto? Sabes que no lo he leído, y lo que sí, recibí un mensaje de una persona muy cercana. Lo que sí te puedo decir, man, y te lo digo con todo respeto, yo creo que el nombre de Lorenzo Méndez, y que diga abuso, o alguna cosa de ese tipo, yo creo que es absurdo, yo la verdad no estuviera aquí platicando con ustedes, para empezar, tengo cuatro hermanas, una madre, gracias a Dios, en vida, dos hijas, siempre me impulsaron el respeto, obviamente, que se me hace de mal gusto, la verdad, más que nada, que una persona que más amaste en tu vida, use tu salud mental, que yo siempre lo digo en todas las entrevistas, no estaba en un momento normal, y que lo use para un beneficio, yo creo que se me hace de muy mal gusto, yo creo que se me hace de muy mal gusto, y, pero no, yo creo que ya ese capítulo se cerró, y que bueno que le esté yendo bien a ella. ¿Alguna vez tú dudaste de la finalidad de Chiquis? Porque hay varias gentes en el medio, que dicen que ya, todavía seguían viendo a Ángel y a Villar. Yo nunca hablaría mal de una mujer pública, mira, para eso, puedo escribir a lo mejor una, una encyclopedia, una biblia, hablando de la familia, de la familia Rivera, pero no soy ese tipo de personas, y... ¡Ay! Vieron las caras así como, cuando voltean para otro lado, pero no lo negó, lo de Ángel del Villar, no lo negó, y de mal gusto, Lorenzo le dice, mal gusto a Chiquis Rivera, atención, y además confirma la exclusiva nuestra, dice que sí se bajó del escenario, dicen que Carmen Jara viene ahora con un corrido contra los Rivera, que va a ser mortal. ¿A poco? Ya lo vamos anunciando, pero bueno. Oye señores, en minutos, Sara Nichols, la mujer que puso a Pascasio en la cárcel, va a estar con nosotros aquí, va a poder compartir y verla, y compartir con ella, la experiencia tan dolorosa que vivió, que sigue la causa, así que no se lo pierda, porque además, te vamos a decir, Laura, finalmente a qué show va en Telemundo, tenemos la exclusiva, y que tiene que ver con Cristian Castro. Así es, comadres, y obviamente vamos a hacer el análisis, detallado la encuesta, está muy pareja, mi querido Javier, mucha gente está a favor de lo que hizo William Smith, mucha gente está en contra de que la violencia, si se lleve en cadena internacional, como si nada, y en frente de todo mundo, así que pase la voz a su comadre, y a su vecino, que le pongan chisme, no like. Los nervios de Yatra, tenemos todo, Carla Estrada, todo lo que pasó en los Oscars en minutos, no se lo pierdan, nuestra corresponsal va a estar aquí. Pero te digo una cosa, mi amor, a mí sí me gusta ver cuando un artista se emociona, ese punto de nervios, en estar en un evento importante, es un evento internacional, que se vio en todas partes del mundo. Mira, yo nunca he visto los Oscars que terminen con una mano, y este pobrecito parecía que estaba así, que tenía un tembleque, pobre, a mí yo lo vi con poca fuerza, ¿te acuerdas también en los Grammys, norteamericanos, que Laura Paguzini, cuando le dicen que se ganó su primer Grammy, como se tira casi al piso, a mí me gusta ver esas emociones en los artistas. pero no pueden poner un artista latino, y que sea débil en el escenario, porque nosotros tenemos que demostrar que somos fuertes, porque la próxima vez me van a decir, ay no, este latino no, porque el número de Yatra fue flojito, ¿entiendes? Bueno, ahorita lo vamos a hablar. pobre, no, pobre, lo queremos, pero, qué sé yo, la emoción lo pudo más. Bueno, pues vamos, arrancate con Mayrita Rojas. Vamos con la anda que no anda, señores, porque acá Mayra Rojas, y también Ignacio Aranda, tan, que echan fuego por la boca, vamos a verlo. Pues es que pareciera que son dos votaciones, la presencial y la electrónica, como si fuera otro sindicato, como si fuera otro grupo, totalmente distinto, tuvo tantos votos electrónicos, que yo pongo en duda todo eso, y luego nos dan un resultado a las carreras, que nadie entendía nada, un señor hablando mal, una pantallita chiquitita, y unas gráficas, ¿qué es esto? Ya están dando el resultado, y en un momento decir, ¿quién ganó? Yo nunca vi, pero ¿cómo quedamos? Les decía yo, díganme con cuántos votos perdí, perdí por 162 votos electrónicos, que yo pongo en duda. Laura Zapata quiere cancelar todo, y volverla a hacer, vamos a hacer cuatro planillas, eso es una locura, si van a hacer eso, es una estupidez, y una locura. Si ganamos, lo primero que vamos a hacer, es una auditoría, desde luego que sí. ¿Y metería Jesús a la cárcel, si en algún momento llega? Si la auditoría me dice, se robó 70 millones de pesos, pues hay algo que hacer, ¿no? Al respecto. Pero déjenme ganar, primero. Aquí el problema es que ya perdí, quedé en segundo lugar, por un voto electrónico fraudulento, totalmente raro, chueco, sospechoso, y hay que, o lo cancelamos, o lo impugnamos, no sabemos, el lunes les decimos. Gracias. Si estuviera satisfecha con el resultado, no estaríamos aquí, este, creo que la unión hace la fuerza, y si somos compañeros, actores, y compartimos, el trabajo cotidiano, y la vida, y muchos somos amigos, creo que el unirnos, y el estar en un desacuerdo común, es porque, no lo dice una persona, lo decimos, un grupo de actores, que muchos de ellos, han vivido dentro de la anda, mucho tiempo, y saben que hay una irregularidad, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, y ayer, obviamente, luego, luego, en cuanto se dio el resultado, pues, la inconformidad, no pudo dejar de salir. Imagínense, el cuentote, ahora a ver si, aceptan que se vuelvan a hacer las elecciones, pero fíjense, dicen por ahí el dicho, que la chapuza acusa, fíjense como Jesús Ochoa, salió, sin querer dar, alguna entrevista, una rata, Este es el proceso electoral, señores, ¿cómo está señor? ¿Cómo está señor? ¿Cómo está? Bien. Oiga señor, ¿qué nos puede decir, de estos espalcos, que han denunciado, diferentes artistas señor? ¡Ay! Señor honor. Vamos a hacer. ¡Ay! ¿Cómo huís querido? ¡Da la cara señores! La ANDA tiene que ser un organismo, que tiene que dar la cara, no que te escapes como una rata. Imagínense ustedes, Para cobrar, sí son rápidos para dar la cara. A mí, me cuesta tanto trabajo, comadres, ver a Jesús Ochoa, en esta posición, ¿por qué? Porque es una realidad, mi querido Javier, que en muchas producciones, películas y series norteamericanas, le hablan. Es una realidad, que es un súper actor, y verlo en esta situación, creo que a su imagen de actor, le ha dañado tanto. Bueno, pero gana más plata, estando ahí, que actuando. Muy lamentable. Es lamentable. Lamentable. Señores, vamos, porque en minutos, ya empieza el debate nacional, está todo el mundo esperando, que hablemos, Internacional, para que hablemos de, lo de Will Smith, con lo de Chris Rock. Primeramente, ¿crees que fue verdad? ¿Crees que fue mentira? Todo lo que quieras, empezá a opinar, Leito, creo que hiciste una encuesta, que me dio escalofrío, pero vamos a ver. Claro que sí, hice varias encuestas, la primera dice, ¿Eres Tim Smith? Vota que sí. ¿Tim Chris Rock? Vota que no. Y no están tan disparejos, bueno, está fuerte, por Will Smith se va el 65%, y por Chris Rock el 35%. mi amor, permíteme, espérame un momentito, Leito, vamos a comentar, es importante que comentemos también nuestra opinión. Miren, comadres, a muchas, y ahí se ve en la votación, como mujeres que estamos, pues, aquí viendo, en su mayoría el programa, decimos, qué bueno que mi macho salga, y me defienden, si yo tuviese un problema. ¿Vamos ahora, entonces, hablemos ahora? Sí, creo que yo, si tuviéramos, nada más sobre esta encuesta, si tuviéramos un problema de alopecia, o sea, a todas nos gustaría que saliera, nuestro marido, nuestra pareja, a defendernos, pero de la manera que lo hizo, estamos hablando, que aquí en Estados Unidos, hay mucho racismo, y fíjense, era un Oscar, producido, por un afroamericano, exacto, también, conducido por un afroamericano, y quien se levantó, y le dio el galletazo, el cachetadón, otro afroamericano, de, y aparte en cadena, internacional, deja, muy mal, ahorita con todo lo que estamos viviendo, de la guerra, que así, alguien se levante, y haga justicia, con su propia mano, esta es la situación. Sí, ahora vamos a analizar todo, porque hay muchas cosas, el background de Will Smith, su padre le pegaba a su mamá, y él, se arrepintió toda la vida, de no haberla defendido, entonces, tal vez, él vio en Chris Rock, a su papá, burlándose de su mamá, porque fíjense, algo que me, me dio mucha impresión, Will Smith, se ríe del chiste, de Chris Rock, porque son dos machos, son machismo, se ríe, cuando ve que su mujer, se pone cara de traste, ahí es donde él la defiende, pero él estaba feliz, riéndose de los chistes, machistas de Chris Rock, yo creo, Javier, que no sé qué opinan las comadres, pero a veces, a mí me ha pasado, cuando me pasaba mucho, Enrica, famosa latina, que me estaban diciendo barbaridades, y te ríes como mensa, de nervios, que no sabes qué hacer, está bien, bueno, igual vamos a analizar los minutos, porque realmente, lo más importante, es preguntarle a Jada, cómo se siente, ¿no? o ella es la protagonista, la víctima, ellos dos son dos machistas, los dos tuvieron mal, y los dos, tienen que ser sancionados, a ver, no había un guión, en el Oscar, el afroamericano productor, no vio el chiste, porque todos los productores, revisan, todo lo que van a decir, los comediantes, eso está bien, le van a decir Chris Rock, qué es lo que vas a hacer, de chistes, y eso está aprobado, por la academia, ojo, aprobadísimo, no vayan a pensar, que ahí se le ocurrió, de su ronco pecho, hacer el chiste, no hay un chiste lisa, ahí en los Oscars, que no esté supervisado, por la gente de la academia, y los ABC, así que acá hay mucha responsabilidad, del chiste, y qué van a hacer, con la violencia, en televisión, porque ahí se normalizó, si no hacen nada, con Will Smith, se normaliza la violencia, y con Chris Rock, también, porque eso fue un bullying terrible, y además el lisa, está políticamente incorrecto, que un conductor, haga bullying, de una enfermedad, pero bueno, vamos a ver qué piensa la gente, lo más importante, a ver, ¿Chris Rock se merecía la bofetada? El 59% de nuestra audiencia, opina que sí, y el 41% opina que no, ok, bueno, y hay otra encuesta, que también hiciste mi amor, ¿crees que fue actuado el fregazo que le puso Will Smith a Chris Rock? El 29% opina que sí, el 60% dice que no, que fue real, y me vale un sorbete, el 11%, está bien, después vamos a analizar, lo físico, porque realmente, es raro que Chris Rock, nunca sacó las manos de atrás, si te van a pegar la cara, como reacción elisa, tenés que, por lo menos hacer así, no hizo, ¿vieron que se quedó así? Es lo que hacías, ya pegarle, ya es agarrarte ahí, aguamazos, y más si tú sabes, que el guión está probado, que tú, ningún seguridad, fíjense bien, comadres, a lo que llega a esto, no vayan a pensar, que Chris Rock dijo, este es mi guión de lo que quiero decir, no, en todas las entregas de premios, con punto y coma, hay un productor general, y hay escritores de chistes, y de todo eso, y él estaba diciendo, oye, estoy leyendo lo que me están poniendo ahí, que diga, y vienen y me pegan, si el guión estaba supervisado, eso si ya, lo de la alopecia, bueno, digo, ellos tienen una guerra, Elisa, de años, de Chris Rock, ya se había burlado, mucho de Jada, pero varias veces, como que la tiene acá, en la mira hace tiempo, pero bueno. ¿Y quién anda por ahí, de las comadritas, mi querido Leo? Vamos a agradecer, los super chas, que nos estuvieron llegando, muchísimas gracias, a Ocho Pool, que fue uno de los ganadores, de los boletos del viernes, muchísimas felicidades, hola Leo Elisa, Javier, gracias por los boletos, para Mike Salazar, me la pasé muy bien, nos manda 5 dólares, gracias, de Rose R, nos manda 5 dólares, algunos defendían 2000, pero se olvidan, que Jada le puso el cuerno, ese tema, pues lo vamos a tocar también, porque hay mucho ahí que, Romeo Divine, nos manda 2 dólares, gracias, no los encontraba, denlae, chismosos, es gratis, ahorita les digo, cómo encontrarnos más fácil, y Rose Amor, nos pone 5 dólares, mi viejo interesado, saludos y saludos, para el tetonio de Javier, que siempre desmonetiza, saludos Elisa, mi vida, pechocho, ya te conoce la gente, mi amor, que soy un tetonio, que más, entonces vamos a, saludar a la gente de aquí del chat, Edith, muchas gracias, la LA Music, muchísimas gracias, ay mira, nos acaba de llegar otro super chat, que dice Daniel Genis, Seriani, soñé que te hacía mío, y que pedías más, goloso, Luna, que nos manda, que estoy en Amás, eso es lo que no entendiste, nos manda Luna otro super chat, el mensaje hubiese sido mejor, si salían del evento, creo que, creo que sí, es que no era el lugar, eso es mi opinión, te veo en la salida, como decíamos en el colegio, como en la escuela, oye a ti te llegaron a decir eso Javier, te veo en la salida, no a mí me tenían miedo, porque yo era muy malo, que hacías, que hacías, todo, pero que hacías, cuéntame, nos volvía loco a todos, le hacía bullying, a ver Leo, a ti te llegaron a decir, te veo en la salida, de Leo se reían de las orejas, pero, también, pero vieras como los agarraba, en la salida, bueno, vamos a agradecer, y a felicitar más bien, a Tani Lu, que es su cumpleaños, muchísimas felicidades, porque aparte de todo, nos puso un super chat, en vez de nosotros, mandarle uno, ella nos manda, de regalos, gracias bebé, chismeando, sí, aquí lo tengo, ay, es que sabes que, cuando los mandan, antes de que empiece el programa, no aparece, a poco, pero aquí les tomé captura de pantalla, qué bueno para agradecer, o sea, desde antes, desde antes, nos estaban mandando ya, super chat, gracias comadritas, qué amables, en verdad, les mandamos besos, abrazos a papachos, déjenme decirles, que con los super chat, voy y compro galletas, y comida, porque este niño, es bien tragón, no, compro maquillaje, bueno, el aviso te aviso, qué dice, mira Selena, la reina de la música, bueno, qué tenés acá, todo, todo lo que vos necesitas, para qué, Elisa, por ejemplo, qué querés, un abogado, querés un tratamiento, un trainer, te podés anunciar, comprar cosas, si te estás mudando, un camión de mudanza, para no usar, un hall que es un desastre, nosotros escribimos ahí, y déjenme decirles, que se están conmemorando, 27 años, del fallecimiento, de la reina del Tex-Mex, y sigue viva, en la portada, y en las portadas, y en todo el mundo, mi querido Leito, pues vamos a arrancarnos, porque, vamos con bombas, señoras y señores, bomba mundial, te voy a pedir, pegar Elisa, ¿por qué? no, no hagas ningún chiste, porque te pegó, ya se puede pegar en televisión, entonces bueno, señores, señores, y hablando de pegar, qué desastre, va a ser, la casa de los famosos, ya le dijimos, que va a estar, Mageli Alonso, Mageli Alonso, Tony Costa, que Elisa, te cuento, que, Adamari López, mandó, una indirecta, horrible, al Recursos Humanos, Telemundo, y le dijo, si hablan de mí mal, los demando, o sea, Tony Costa, si no habla de Adamari, no sirve para nada, entonces, Adamari está muy molesta, primero con dónde está, porque no tienen rating, pobre en la mañana, y después, porque está, muy enojada, con que Tony Costa, esté ahí, pero no que ya se iba, a hacer telenovelas, que la van a poner de mala, y tiene que reubicarla, porque está descontenta, no quiere quedarse ahí, en hoy día, pero bueno, señoras y señores, ¿quién están confirmados? Te dijimos aquí, que la señorita Laura Bozzo, iba para Telemundo, señoras y señores, para la casa de los famosos, entra, la señorita Laura, y Cristian Castro, con madre, se va a poner bien buena la cosa, y ñurca, que se va a comer a Tony Costa, bichota, prepárate, y la chola, de mi comadre Mayeli, Mayeli, ¿qué tal comadre? yo si lo voy a ver, se va a poner bueno, bueno, va a estar bueno, porque tiene gente, bien fuerte, Laura, no sé cómo encajar ahí, porque Laura, bueno, es una señora grande, ya tiene que dormir, ir a cepillo de dientes, todas esas cosas, que obviamente, bueno, pero esto no, la vamos a ver sin maquillaje, a la señorita Laura, vamos a ver la Laura, sin maquillaje, cuando se levanta, con su pijama, puede ser que tenga sexo, con algún participante, Laura es una persona, que le gusta, ¿no? este, el buen sexo, o sea que, no sabemos qué va a pasar, a ella dijo, que ya no le interesaban, los hombres, Tony Costa, y Cristian Suárez, es como los mismos, la misma raza, del planeta, del mismo planeta, imagínense, que se hiciese un romance, entre Cristian, Tony Costa, entre Cristian, que todo agarra parejo, con la comadre, Tony Costa, cuídate de Cristian, porque a la noche, se levanta, Cristian Castro, se levanta, no, que Cristian, se levanta, a la madrugada, y agarra cualquier cosa, pero que tal, si agarra a la comadre Mayeli, también, a Mayeli, le va a tirar los, oigan, dice Ebe López, que esta ya no es, la casa de los famosos, que es la casa, de los espantos, la casa, la casa de los espíritus, no, se va a poner buena, comadre, no lo podemos, no va a estar bueno, va a estar bueno, yo, yo, yo no me voy a perder, si vinieran y te dijeran, que si entrabas, entrabas, yo entro, si, yo le entro, y nos dejarías aquí, a nuestros colados, bueno, me buscan un reemplazo, y ahí estoy, cuento los chismes ahí, cuento cosas nuestras, ¿te imaginás? Si, Elisa esto, Elisa sin maquillaje, no sé qué, empieza a contar cosas, yo te mato, te voy a ir con un helicóptero, y te tiro ahí una bomba de harina, querido, bueno, pero déjenme contarles, comadres, que mientras tanto, la bichota, que aquí le hicimos famosa, porque están de acuerdo, que era una chica X, con nadie, exactamente, que le encanta, el chicharrón, nos lo dijo bien claro, Timbo, su esposo, que ya le había sido infiel, y que lo había dejado, con todo hijo, y que a los 15 días de conocerlo, en Texas, se fue corriendo detrás de él, bueno, la bichota ya está ahorita, pues aprovechando, el poco tiempo, que les queda juntos, en lo que, Tony se va a la casa, de los famosos, y esto estaban haciendo, fíjense, en las redes sociales, ya presumiendo de su amor, a todo lo que da, ¿y de qué viven Elisa? viven, la zumba da para tener un barco, ¿no? A lo mejor para rentarlo, sí, yo te voy a decir algo, Elisa, ¿qué? Este, este reality, es la última oportunidad, que podemos descubrir, si Tony Costa es gay, o no es gay, porque si se relaja, ahí te filman, las 24 horas, si se relaja, y se enamora, de Christian Castro, pero va a ir en su faceta de macho, ¿por qué? porque, a lo mejor, a lo mejor van a ser, este, digo, ya aquí habíamos hablado de eso, habíamos mostrado pruebas, de su primer amor, pruebas de que, hasta la familia de Adamaris, lo sabía, hermanos de Adamari, lo que quería Adamari, es que Alaya, no sufra bullying, con un padre raro, entonces, pero no es raro, discúlpame, pero para Adamari, es raro que no, que no lo abre abiertamente, cada quien, a saber que hace consumida sexual, hoy hay niños, que van y dicen, yo tengo dos mamás, tengo dos papás, aquí en Estados Unidos, ya no es raro, van chicos transgéneros, es decir, Adamari, no seas tan anticuada, si el papá de Adaya, es lo que es, no pasa nada, no es bullying, no tiene que aceptar, la niña, que va a ser, pero capaz que quiere, que sea cuando sea más grande, y arreglarlo, la bichota como para, no sé, son cosas que empiezan a salir, y yo te digo, si no sale ahora, en la casa de los famosos, pero bueno, Mayeli Alonso, y su raro novio, Edgar, te dijimos quién es, y todo el background que tiene, pero usted solo vea este live, para darse cuenta, si mentimos o no, bueno, ahí ustedes lo están viendo, que es lo que tenemos que fijarnos, los ojitos cerrados, Pachuco, 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 no puede abrir los ojos, o es chino, a Mayeli también, mira, pero, ¿qué pasa? ¿está dormido? o, ah, tiene los ojos cerrados, a lo mejor, tiene que ir, a ponerse, los mini, los tensores de los ojos, cuando se te cae el párpado, Elisa, le bajaron los párpados, no los puede subir, ¿lo operaron? no, 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 pero, hay que mandar a Cero, ahí ya los abrió, ahí ya los abrió, ahí los abrió, y se vuelve a dormir, mírame, mira, y ella está enchulada, bueno, bueno, pues vamos, porque Alma Cero, acudió al estreno, de una puesta de escena, de amor entre tres, y fíjense que de ahí, nos platicó, cosas interesantes, adelante. Es un gran maestro, para cualquiera, que nos dediquemos a esto, es un, eh, gran autor, productor, que nunca paró de trabajar, nunca, en toda su carrera, él solito hacía sus obras, su escuela de teatro, yo tuve la fortuna, de trabajar en Luna de Miel, para siempre, con Lupita Sandoval, y de tratarlo así como, como de cerquita, y tenerlo, porque pues, obviamente ellos, siempre serán familia, ¿no? Eh, y bueno, ver la divina persona, creativa, amorosa, eh, pues se fue un grande, la verdad, un grande, y sí, le tenemos, le tenemos mucho cariño, y mucho respeto, aunque no me tocó trabajar directamente con él, pero, pero sí lo tuvimos de cerquita, y una gran persona, que eran muy profunda. Pues estaremos muy pendientes, Alma. Sí, Alma, por último de mi parte, tú siempre has sido una mujer, que ha levantado la voz, por las mismas mujeres, la pregunta con respecto a quien tu pareja presente, porque en su momento, pues también, si es una persona señalada de violencia, de Iván Toméense, pues ahorita está, ya se pronunció el aspecto sobre Pascasio, Pues que viviente al ser que te merece, que de jornada, se esté al cinturón, ¿no? Pues me parece perfecto, pues me parece perfecto, yo no tengo el gusto de haber trabajado, ni de tratar a Pascasio, este, no te podría hablar de, no hay nada más feo, que hablar de alguien que no conoces, ¿no? Pero, obviamente, soy pro mujer, y si algo ha sucedido, con alguna compañera, o con alguna niña, o con cualquier mujer, es muy importante, que levanten la voz, y que les demos credibilidad, ya basta eso de que, no te creo, ¿no? Este, o, o, o porque es alguien querido, o porque es alguien con poder, este, se le vaya a defender, no, yo creo que es importante que las mujeres alcemos la voz, y abramos muy bien los ojos, y no permitamos, este, faltas de respeto, ni relaciones tóxicas, y entre, entre más nos amemos, y tengamos un amor propio sano, no sabes, eso es súper atractivo para hombres buenos. Ay, qué romántica, ves, como dijo, hombres buenos, y volteo a ver a su pareja, yo, por ejemplo, aquí digo, pónganme la cámara abierta, yo digo, cuando hablo de hombres malos, esto es lo que yo hago, pero, cuando hablo de hombres buenos, volteo a ver a mi esposo, hombres malos, ay, so cute, so cute, bueno, señores, bueno, vamos a un momento, un momento triste, acaban de anunciar la anda, que murió Raquel Pankowski, trabajó un carrusel, un gancho al corazón, papá a toda madre, le mandamos un beso a la familia, era la que imitaba a Martita Sagún, correcto, piensa que esto está triste, porque era joven, muy joven, Elisa, es re joven, pero bueno, ¿qué edad tenía? ¿me ayudas a buscar ahí, Valder, qué edad tenía? porque es muy, muy joven, y a ver si hay detalles, la gente está muy triste, ¿de qué murió? ¿no dicen? No, el comunicado de la anda dice que no, que lamentamos el fallecimiento, y también murió el actor este, Mauricio Roland, no, Fred Roland, perdón, Mauricio, su hijo, lo tenemos acá para hablar de esto, porque bueno, mucha gente nos pidió, aquí lo tienen. Ya saben ustedes que él nunca quiso decir que padecía esto, pero era totalmente salvable, siempre se cuidó, y siempre hizo todo lo que tenía que hacer de la mano de nosotros, sobre todo de Fred, de mamá Lupita, y pues desafortunadamente a partir de enero esto regresó, porque en noviembre, diciembre del año pasado, ya le habían dado luz verde, nos fuimos de viaje, y en enero regresó y empezó como a tener un dolor en el cuello, pero nosotros lo que dijimos era, es consecuencia digamos como de la radio que tenía, porque como fue aquí, pues se le empezó como a quemar, pero bueno, todo estaba de maravilla, dio funciones de brujas, las primeras semanas de enero, y empezó a tener la voz muy raspada, ya no empezó a hablar bien, entonces nos empezamos a preocupar, y lo que habían dicho los doctores, es que era la tiroides, era por lo que se había hecho con la radioterapia, pero que no había ningún problema, y pues creció, 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 de tal magnitud, que se le hizo una metástasis tremenda en todo el cuerpo, empezó de este lado del cuello, que pensamos que era la tiroides, pero cual tiroides, y no podía hablar porque era el cáncer, que estaba obstruyendo ya la tráquea, eso fue ya lo último, y ya en las últimas semanas, fue un gran problema, porque tenía unos lóculos, creo que se dicen, en los pulmones, que había que tronar, porque estaba lleno de agua, a consecuencia de ese cáncer, pero no nos habían dicho que ya estaba en los pulmones, que es lo que nos dimos cuenta hace poco, que entonces bajó, está en la pleura, en los pulmones, encontraron que había mucha pus, entonces pues había que sacar todo eso, para salvarlo, y ahí es cuando nace la septicemia, y ya de lo que falleció, es de una falla, no sé cómo se dice, pero creo que es multiorgánica, porque todos los órganos, empezaron a fallar, y fue pues terrible. Qué bárbaro, qué bárbaro Elisa, y mucha gente nos pidió, que por favor hablemos de esto, así que bueno. Y saben que, comadres, cualquier cosita, hay un conocido, Javier, que le habían advertido hace cinco años, que tenía una situación en los intestinos, y no se atendió, no se hizo la biopsia, hay que chequear esa cosa, hay que estar bien al pendiente, comadres, cualquier cosita que sintamos en nuestro cuerpo, porque hay muchas cosas que se pueden prevenir. Correcto, señores, ya venimos en minutos, con todo lo que está pasando, con Will Smith, y Chris Rock, queremos tu comentario, tu opinión, queremos que compartas este programa, ya estamos bien fuerte, para hablar del tema, y todo lo que pasó en los Oscars, nos tuvimos a alguien infiltrado ahí, va a estar con nosotros, pero, por supuesto, ¿qué te pareció el glamour de los Oscars? Estaban lindas, feas. Fíjate que, sí, me gustó, me pareció, Nicole Kidman estaba como que, medio que estaba como, bueno, es que Nicole Kidman, que tendrá unos que, 65 años, o cuántos, a ver, ¿te me ayudas a checar cuántos años tiene Nicole Kidman? O sea, se ve todavía bellísima, pero sí, de repente, hay algunas tomas, la momia, que no, no es que esté fea, mi punto de vista, querido, lo que pasa es que no está, en la pose que estamos todavía acostumbrados, a verla cuando hace promoción de algún producto, que se ve como una diosa. No la enfocaron mucho. ¿No? Apenas 54 años, está en la flor de la juventud. Pero tiene tu edad, Lisa, y vos tenés más joven. ajá, mira, ¿sabes que me choca ya? Mira, Lisa. Me has hecho una fama de 50 años cuando no, tú eres 6 años mayor que yo, ¿no te da vergüenza? No tenés razón, desde que te hiciste los hilos tensores, te quitaron 5 años. Mira a tu hermano, cómo se ríe, tu propia familia se te ríe. Déjenme contarles. No, no, esto sí, esto sí, fue tos, fue tos. Ah, ok. Déjenme contarles que ya viene el Mami Makeover Plus, comadres, y viene con una adición, quita manchas, comadre, fíjense todo lo que incluye, hilos tensores, Foxy Eyes, mini hilos de colágeno, Botox, el filler, tratamiento para manchas, comadres. Sí, las manchas están terribles. La mancha es un síntoma, comadres, del sol y de edad, punto. Sí. También trae el facial de oxígeno, que está buenísimo, comadres. ¿Cómo es ese? Ese me interesa. Ese te ponen como con un spray, con una maquinita, shh, mucho oxígeno directo en la cara. Vean que increíble. ese es el facial. Y también trae un set de cremas anti-edad, aparte, trae un bono de 500 dólares. Me encanta. Y ojo, comadre, si tú quieres, aparte de este regalo de las seis cremas y del bono de 500 dólares, un regalo más, tienes que hablar y hacer tu cita, comadrita, que sea los días martes y miércoles. Porque dice Fátima, que si tú reservas para ir esos días, te va a dar aparte adicional a todo esto, 5% de descuento. Me encanta. Aprovechen hoy lunes, martes, miércoles. Y el facial de oxígeno, me encanta. Y este es el Mami Makeover Plus. Mami Makeover. Mami Makeover Plus. El facial de oxígeno, lo que es, es una capa de vitaminas y minerales que te ponen. Son una infusión muy, muy buena. Y te promueve, obviamente, el colágeno. Y también te hidrata y te desintoxica. A veces la cara está desintoxicada, tiene mala circulación y pierde el brillo y el esplendor. Y algo bien importante, comadres, te elimina las arrugas. Imagínense, comadres. Eso es lo más importante, Lisa. Claro. Yo después de haberme hecho aquí los, los, las microagujas y ver que las rayas desaparecieron, o sea, son opciones que podemos hacer sin entrar a un quirófano y que salimos del consultorio viendo un resultado. El número donde tú tienes que llamar es el 323-722-0022 y el 323-888-8805. Comadres, ahora que viene el 10 de mayo hay que decirle a nuestro marido, a nuestros hijos que hagan una reunión de dinero, que no nos regalen más chanclas ni cosas para la casa. Este sería el regalo perfecto para nosotros. Yo estoy preocupado, Lisa, me envejezco. Ah, y ayer vi a los Oscars, la actriz de, ¿cómo se llama? La del 007, la inglesa de pelo blanco, le faltaba una corona acá. ¿A poco? Me dio, me dio, me dio tanta plata que tiene esa gente de Hollywood, no puede ir al dentista, tienen que hacerte una churrona. Bueno, es que también a veces en Hollywood hay gente que no tiene dinero, no se ríen, tienen como unos ganchos, acá unas cosas terribles. Bueno, vamos a ver qué piensa nuestro público. Saludamos a toda la gente que nos ve por Mundo, es mío, a todos los países que nos siguen, Elisa, y le mandamos un beso a Colombia. Esperen atención. Guatemala. Guatemala, Puerto Rico. República Dominicana, España. La más, la más viral. Colombia. Oigan, ¿saben qué, comadres? Es que, fíjense, nos pueden ver a las cuatro y media de la tarde a través de Por Mundo, es mío. Correcto. Estamos en todos estos países a las cuatro y media de la tarde, y en algunos países, comadres, hay una repetición también después en la noche. Correcto. Ah, mira este lindo, qué bueno, si no lo... Señores, bueno, saludamos a todo el mundo, y vamos con Ivonne Montero, porque Ivonne Montero fue una ex Pascasio N, y además, este, preguntamos, porque esto sigue, en este momento Sara Nichols está en la fiscalía para ver si hubo apelación del abogado de Pascasio. Entonces, Irán Castillo, Irán. Irán Castillo y Ivonne Montero, ¿podrían colaborar con esta causa? O calladitas se ven más bonitas, vamos a ver. Sin palabras. ¿Pero hay realmente esa enemistad que tanto quieren poner en los medios o no? Sin palabras. Prefiero guardarme mi derecho de opinión. De verdad. Porque la tirada nos decía que sí, ha notado. yo prefiero mejor cerrar el tema, este, para mí no tiene importancia. Ivonne, y bueno, con esta situación que se ha dado con Pascasio, tú externabas que afortunadamente no pusiste un alto a tiempo en tu relación con él, pero sí estarías entonces dispuesta a testificar si te llaman. Pues mira que es una situación bastante, bastante delicada. Yo excedí en algún momento que siento que yo no tendría los argumentos o las bases necesarias para que algo de lo que sucedió conmigo procediera, porque no se permitió. Yo no se lo permití, ¿no? En el momento, digamos, que me llamasen para yo poder atestiguar o comentar algo al respecto, yo sí me tendría que asesorar con algún abogado pertinente que sepa bien bien cuál sería el resultado de eso que yo pudiera decir. ¿Me explico? Pero aquí a lo que vamos es que no hubo violencia física, hubo sí celos un poquito subidotos de tono, que yo en el momento, pues ya madura, una mujer madura, te das cuenta de esos pequeños focos, y es actual en el momento. Yo desde el día uno, de la primera vez que me subió medio tono la voz, yo brinqué, ¿no? Y como ya había la confianza, como ya sabía que yo ya me había percatado, entonces empezó a hacerlo como más seguido y con más intensidad, hasta que llegó un momento en que yo perdí la cordura, de verdad, me vi de una forma que no me reconocí, por decirlo así, mi hija no estaba, me sacó de mis casillas, o sea, me sacó de mis casillas, y ahí fue donde dije, no, yo no quiero esto en mi vida, o sea, qué necesidad, no tengo la necesidad, las ganas, ni el deseo de mantener una relación. Ay, yo digo, mi reina. Es muy sutil eso, mi amor, si vos tuviste una experiencia de violencia, aunque sea un grito, lo que sea, podés colaborar. Es el momento donde, a lo mejor a ti, qué bueno que no te afectó emocionalmente, que pudiste, si es como tú dices, de poner un alto en su momento, que sabemos que fueron, según lo que has dicho, más de tres ocasiones, tú lo has dicho en entrevistas, pero, pues sería el momento de que apoyes a otras mujeres, y más por el movimiento que se está viviendo en este momento, que creen, comadre, en el aeropuerto que agarramos a Beníbarra, y le preguntamos sobre su tío Luis de Llano, y miren lo que dijo. No voy a hacer comentarios, corazón. Siempre. A ella, y a mi familia, y a mi tío, y a todos les deseo lo mejor, pero no puedo hacer comentarios específicos. ¿Has podido hablar con tu tío Luis? Gracias, gracias chicos, no les voy a dar comentarios. Gracias chicos, muchas gracias. Ya saben, ya saben que los quiero mucho, pero no voy a hablar del tema. Gracias, ay por favor, te pido, les pido a los artistas, no nos digan, los quiero mucho, los amo, pero no les voy a, no nos digan esas cosas, porque no nos quieren, y no nos aman. Entonces esa cosa de falsa, ay los quiero mucho, pero no voy a hablar. Lo único que me gustó, lo único que me gustó es, digo, pues es su tío, pero yo creo que aunque le tenga mucho amor, cariño, y él siga teniendo mucho poder. Hay que hablar. A veces familiares cometen errores, y se tiene uno que deslindar, y dar una opinión, más una persona como tú, que eres una artista, pero me gustó la parte que dijo, que no solamente es un tema difícil para la familia, que es un tema difícil para la humanidad. Bueno, gracias, eso fue muy bueno que lo haya comentado, que lo reconozca Elisa. Y para mí fue también como un deslinde, ¿no? Bueno, pero es de alguna forma responsable. Señores, atención a esta entrevista en exclusiva, que tenemos con Mixi, el diseñador de Thalía, porque vino acá al aeropuerto, a vestir a Carla Estrada, que para mi gusto, ahora la vamos a ver, no me gustó nada, pero bueno. Ah, a mí sí me gustó. y después vamos a contar qué pasó con Carla Estrada, porque estaba muy enojada con la peluquera. A ver, Elisa, Mixi asegura que hay otra actriz, que no es Thalía, ni Sacha, Sokol, que tendría que romper el silencio de todo lo que vivió en Televisa, y está viviendo en Los Ángeles. Ojalá rompa el silencio, y no sé, adivinen quién puede ser de estas actrices. Vamos a darlo. Tú diste unas declaraciones, pues que, pues estaban ahí, este, dando tu nombre, ¿no? Por la vivencia que tú tuviste con Thalía. ¿Cómo lo estás viviendo eso tú? Bueno, yo lo que, lo que compartí fue lo que, lo de Sacha, que, que ella tuvo el valor para decirlo ahora. La gente se pregunta, ¿por qué hasta ahora? Y entonces, no, no sabe por qué, por qué uno decide hablar después, porque al principio es imposible hablar, porque no puedes decirlo, porque las heridas están a flor de piel. ¿Qué te tocó vivir a ti para, dentro de todo el mundo del espectáculo, de los años de la carrera que tú tienes como diseñador? Bueno, yo creo, yo creo que del momento que decidí hablar, fue cuando más fui atacado, porque cuando me callé, pues solamente yo lo sabía, y cuando hablé, sí fui muy atacado por los medios, claro que sí, muchísimos, yo tengo 50 años de trayectoria, conozco la vida de muchos, no me toca a mí hablar de nadie, ojalá que ellos decían algún día hablar, tengo una amiga aquí, que vivió eso, muy amiga, espero que, ahora que la vea a decirle, que ya es tiempo de que hable lo que ella vivió, sería mucho lo que tendría, lo que ella destaparía, así es que, si lo decide hablar, sería bien por el bien de ella también, para que sea libre, porque, al final de cuentas, no lo ha contado, y fue lo que le tocó vivir a ella, vive aquí en Los Ángeles. A ti, por ejemplo, tú de los años que tú tienes de tu carrera, ¿a quién señalarías, por ejemplo, de alguna de las personas que dirías, ya es tiempo que yo también tenga que decir, que este tipo de persona, no tendría que estar en el mundo artístico? No, no, eso no, eso ya, cada quien, sabrá lo que haga, yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿quién será, Elisa, quién puede ser, de estas actrices que viven acá, mexicanas? Que del Castillón no, porque ella no se viste con Oláñez. No, y además no, Ketty ya habló del catálogo de Televisa, y no pasó nada. No sé, Eiza González no creo. No, porque no, es de su generación. Bueno, no sé, vamos a ver, porque puede haber otra que denuncie como Sacha Zócol, así que ojalá que rompan el silencio, pero bueno, vamos a Glamour, Elisa, vamos. Fue a los Oscars, vamos a ver, Bueno, acá estamos en Chimeno Like, en acceso total, miren, esta es la entrada para los Oscars, acá está una de las presentadoras de televisión americana, haciendo una especie de cobertura, y nos revienta toda la prensa de otros países. ¿Qué lindo que está? Y bueno, este, este, para que les muestro, allá está la alfombra con la prensa, van a venir por aquí, esto ya es dentro del teatro Dolby, y van a subir aquí al teatro. Ahí está, ahí está la entrada, esta es la entrada principal, aquí, donde van a entrar las celebridades, esta es la puerta, esta es la alfombra, sí, no, no. Estoy emocionada, este es el mejor lugar en la tierra, ahora. Ahora, hora de Oscar. Bueno, acá estamos aquí, la seguridad de los Oscars, más que ver a Brad Pitt, lo que quieren es Chimeno Like, ¿no? Sí. Ustedes son fans nuestros. Sí. Eso es lo más importante. ¿Quiénes son las verdaderas celebridades de Los Ángeles? La comadre y yo. La Elisa y yo, la comadre y yo, ¿verdad? Saludo a la vieja, ¿eh? Vamos, los Oscars, preparándonos aquí, mucho glamour. Vamos. Ay, me encantó mi amiguita, la super fan, Elisa, 30 años que va a los Oscars y tiene pedazos de alfombra pegado acá en su ropita. Es una divina, además vende anillos en Venice, acá en la playa, es una diosa, ahí siempre nos vemos. Pero de verdad, la gente de Elisa, cómo nos vino a saludar de todos los países, de todas las ciudades, gracias al público, porque la verdad, Elisa venían de toda la nación, estaban fascinados con que estábamos ahí, con los Oscars. Pero bueno, hay alguien que entró a los Oscars, no como periodista a cubrir el evento, sino como invitada especial. Estuvo en todos los pasillos, en todos los rincones, en el baño, donde se come Elisa, donde todo, y además es nuestra amiguita, porque además es una de los medios más importantes aquí de la Casa de Los Ángeles, La Opinión y del diario Nueva York. Está con nosotros, Clary Castro, bienvenida a esta alfombra de glamour. Hola, Clary, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Javier, Elisa, de verdad, se les agradece el cariño, las lindas palabras, y aquí estamos para hablar de todo lo que ustedes me pidan. Ok, vamos a arrancarnos con Javier Bardem, que llegó tarde junto con Penelope Cruz, vamos a poner el bíblico y cuéntanos qué sabes tú al respecto, porque se dice que fue planificado por los mismos Oscar. Pues mira, a mí me pareció rarísimo que ingresaran tarde a la ceremonia, porque realmente ellos no llegaron tarde, llegaron relativamente temprano. Yo los vi salir del coche, literal. Yo estaba justamente en, por decirte, en el punto de entrada donde se estaban bajando las celebridades, antes de ingresar a la red carpet, donde probablemente tenían que mostrar que todos ustedes de COVID estuviesen bien, para poder empezar a caminar por la red carpet. Ellos estaban arribando, alrededor de las 3.40, 4.30 por ahí, pero fueron ingresando a la ceremonia, antes, unos 5, 3 minutos antes de las 5. Eso es importante que nos estás diciendo, porque fíjate, internacionalmente se manejó, en toda la prensa internacional que habían llegado tarde, entonces aquí con lo que nos estás diciendo, es un punto muy importante, porque tú misma los viste que llegaron temprano. Así es, muy probablemente, no sé si se habrán retrasado, conversando con algunos medios, no sé a dónde los pudieron haber metido, que es que de repente no los veían por la alfombra roja, pero ellos realmente llegaron temprano. Capaz que no estaban vacunados. Como son españoles, porque ellos son muy especiales. Y además, bueno, Angelina, yo Libra, Peter hacían eso de llegar tarde también, pero era como para los seres, los últimos, los estelares. Pero ellos estaban sentados en la primera fila, tenían que estar sentados con tiempo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Viste cuando el homenaje a Carmen Salinas? ¿Qué dijo la gente? ¿Había mexicanos ahí que, por ejemplo, estaban en el teatro? ¿Cómo se vivió ese momento? Claro que sí, se gritó. Es más, yo en ese momento estaba, obviamente estaba viendo las imágenes que estaban compartiendo, y cuando vi salir la imagen de Carmen Salinas, creo que yo hice lo mismo, que todos hicieron lo mismo que yo, que fue como, Carmen Salinas. Y empezamos a aplaudir. Había mucha gente ahí que reaccionó a la imagen de Carmen Salinas, y que definitivamente hubo un aplauso y hubo gritos, y definitivamente hubo muchos mexicanos. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Qué? No sé si se lo comenté a Javier durante la ceremonia, creo, que en el periodo de comerciales, cuando iban a comerciales en imágenes, nosotros allá adentro, disfrutando, viendo cómo la gente se levantaba, los que iban al baño, los que iban por una copita o lo que sea, ponían canciones latinas. Sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo cuáles? Sonó mucha salsa, mucha salsa puertorriqueña. Danza Kuduro. Sonó hasta un bar. Sí, danza Kuduro. Pero justo cuando salió esa, creo que le empecé a chismear ahí a Javier. Fue como a propósito eso, como para animar, porque música latina y de salsa, que era como, ¿no? Y pusieron... Puede ser. Lo que sí nos gustó mucho, y muy pocos entendimos, fue porque cuando ganó Encanto, empezó a salir la canción de Mark Antony, en lugar de salir canciones de la película. La película, claro. Eso es aparte, pues ahí estamos viendo otro punto de desorganización, porque puede ser que Barden y Penélope Cruz, también por desorganización, porque a veces los artistas también traen su propia agenda, que van y saludan, se encuentran a fulano perengano, y pues eso pudo haber sido que, ocasionó que llegaran tarde, o así lo planificaron. Pero, cuéntanos qué pasó cuando salió Sebastián Yatra a cantar el tema. ¿Qué sintió el auditorio, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? Fíjate que fue realmente un momento muy especial y mágico, porque literalmente la gente, ya sea porque los que no entendieron español, no entendieron nada, los que sí, todo se quedó en silencio, la gente se quedó en silencio, además de que la puesta en escena fue muy poética, es lo que a mí se me ocurrió, la palabra que se me ocurría para escribir. La danza, los bailarines colombianos se bailaron muy bien. Ahora, Yatra estaba muy nervioso, qué mala suerte que le enfocan la mano, y parecía que tenía un tembleque. La actuación en vivo, yo lo vi un poquito nervioso, y me pareció como que estaba, la emoción lo pudo. ¿Se vio así o no? Fíjate que sí, yo me lo encontré justo cuando iba a ingresar al último pasillo que conecta con la entrada hacia donde se celebra la ceremonia, ya para ingresar al Dolby, por decirlo de alguna manera. Y él suele ser, hablábamos con Javier días antes de los Oscars, y con Javier, Javier me comentaba que Sebastián es un chico muy amable, que se presta a conversar y demás, pero cuando yo lo vi llegar, si bien es cierto, sonreía, sonreía como dice Javier, como con mucho nerviosismo, como contenido, como que todavía él no se creía que estaba ahí. Lo rebasó la emoción, como que yo. Claro, lo rebasó la emoción, porque tan es así que se puso a llorar. Vamos a ver este Soti, y lo comentamos ahorita. Adelante, por favor, chicos. Mirá cómo me sentí. Mirá cómo me sentí. No, de verdad que sí, pobre, le pudo. A ver, para nosotros es un orgullo que un latino y un colombiano esté ahí, lo felicitamos de verdad. Cortan el audio. Porque bueno, estaba Luis Fonsi, Becky G también estaban por ahí, y Derbez, que también, bueno, estuvo ahí. Bueno, la pregunta del millón, querida Clary Castro, cuando viene la bofeteada, la galleta, como dicen los cubanos, de qué pasó, porque yo, para mí, yo lo viví como una broma, porque yo lo vi y dije, ah, esto es un sketch, pero cómo lo vivió ahí. ¿Sabés qué, Javier? Creo que la mayoría de los que estábamos ahí, Elisa, pensamos como Javier. La mayoría creímos que era una broma, porque si te das cuenta, cuando Will Smith se da vuelta para irse, él va como que medio sonriendo, medio, y se arregla y sale caminando, pero por la reacción de Chris, y cuando ya Will se va a sentar, todo ahí, ahí se tornó todo en silencio, porque durante, mientras él se levanta, y se acerca y le pega, ahí como que todavía habían como risitas, entre qué, esto es broma. Ahí se está riendo el chiste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Claro. Y luego, es que todo, creo que, todos nos quedamos como en shock, la gente se puso de pie para poder ver exactamente qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué hacía él? A ver, se quedó, empezó a comentar con su esposa, se acercó a alguien de la producción a retarlo, o no había ahí un orden, alguien que fuera y que le dijera, de los organizadores, el productor mismo, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste tú? Lo que, exacto, lo que yo te puedo contar, lo que yo vi, él regresó, se sentó en su mesa normal y empezó a gritarle, empezó a gritarle que dejara de mencionar el nombre de su esposa, de su discurso. Eso fue una violencia verbal también, le dijo Tupú. Claro, se lo gritó como en dos o tres ocasiones, que dejara de mencionarla, que dejara de mencionarla. Mucha gente, como decía Elisa, me preguntaba que por qué no lo detuvieron, por qué no evitaron que él subiera al escenario, pero es que el problema es que, si nos recordamos cómo es la gala, el acceso al escenario está libre, literalmente para que las estrellas puedan subir cuando van a recibir la estatuilla. Y Will Smith estaba justamente enfrente. O sea, aunque alguien hubiese querido salir corriendo para retrasar su ingreso al escenario, no lo hubieran logrado. Él estaba literalmente abajito. Yo creo que esto va a cambiar la manera de hacer este tipo de shows en vivos, y que van a empezar a poner seguridad, y no que los famosos, que no te imaginas que, que digo, ya sucedió, fue uno capaz de levantarse y golpear, pero esto va a cambiar. Esto, fíjense bien, a mi punto de vista, va a ser como cuando sucedió la tragedia en Nueva York, el 9-11, que se cambiaron todas las reglas. Esto, para mi punto de vista, va a cambiar las reglas de las transmisiones en vivo. No puede ser que no haya alguien ahí cuidando y que cualquiera, en cualquier momento, sea libre de subir y hacer cualquier cosa. En los 94 años, que los Oscars es la primera vez que pasa, en un momento del mundo que está muy violento, es terrible. Dice, Denzel Washington se acercó a este hombre, a Will Smith, y también Cooper, lo quisieron calmar. Pero le dijo algo, Denzel Washington muy interesante, le dijo, cuidado, porque en el momento más glorioso de tu vida, el diablo siempre se mete. Exacto. Y se le metió el diablo a Will Smith y le arruinó su mejor momento, que era su Oscar finalmente, porque algo le pudo la emoción. ¿Sabes qué te puedo decir? Al final, cuando ya nos íbamos, cuando ya íbamos saliendo del recinto, obviamente ahí nos empezamos a mezclar con todos los famosos, literalmente yo tenía a la par Amila Kunis, Ashton Kutcher, Tiffany Haddish venían conmigo, adelante mío iban Andrew Garfield, creo, y todos iban hablando de lo que había pasado con Will Smith. Todos iban dando... ¿Qué decían los famosos? ¿Y de qué famoso? Por favor, música de tensión, que esto está muy bueno, y de primera aquí nos vamos a enterar. El chisme cachetón. ¿Qué pasó? A ver. Mira, honestamente, por ejemplo, la conversación entre Tiffany y Ashton, porque yo los tenía más a la par, es la que yo más pude escuchar. Y a mí me daba la impresión, me dio la impresión, no estoy completamente segura, que Tiffany estaba tratando de explicar el por qué Will reaccionó de esa manera. Y Ashton y Mila estaban tratando de asimilar la postura de querer justificar un acto de violencia. Con su propia mano. ¿Pero qué decían exactamente, mi amor, por favor? Tiffany, prácticamente lo que estaba diciendo es como no te metas con las familias. No hagas comentarios que puedan ofender a las familias. Entonces, por eso te digo, lo que yo alcancé a escuchar en ese momento en el pasillo. ¿Y qué le contestaban? ¿Qué le contestaban? Ashton y Mila se limitaban a escucharlas. Me dio la impresión que ellos no querían hablar de más, porque ya se estaban armando bandos, ¿me entiendes? ¿Quiénes estaban a favor de lo que había hecho Will y quiénes no? Porque si te fijas, al final, cuando subió Pop Dye a presentar, él dijo, Will, Chris, esto lo vamos a resolver después en una de las fiestas como familia. Entonces, como tratando de que todo esto no pasara a mayores, siento yo. Esa es la impresión que me dio. ¿Qué más escuchaste de famosos hablando al respecto? La verdad es que solamente eso. Prácticamente uno diciendo lo que, tomando en cuenta lo que él había dicho, lo que Will había dicho en el discurso, tratando de entender que era más que todo un hombre defendiendo a su esposa, que sintió que estaba defendiendo a su esposa por una agresión, y otros en el público, incluso, diciendo que eso no es justificable, porque si por amor vamos a justificar cualquier cosa, estamos en un problema. ¡Qué bárbara! Por eso estamos viviendo ahí cada una guerra. En general, después ya viste algo que te llamó más la atención, Derbez, Carla Estrada, ¿algún detalle más? A Carla Estrada no logré verla. Eugenio Derbez, como siempre, es sumamente amable con la prensa, sumamente sonriente. Incluso cuando iba a entrar al Dolby, se detuvo para saludarnos, para darnos una sonrisa. Me llamó la atención Serena William y Venus, ¡qué bárbaras, qué preciosas como llegaron! Estaban divinas. Divinas, divinas, de las más preciosas para mí, siento yo, por lo grandes que se veían. ¿Qué me llamó la atención? Me llamó la atención ver a muchas mujeres, no necesariamente celebridades, que de repente al final se quitaron los tacones para poder salir porque ya estaban cansadas. Otras celebridades a las que sí les costaba andar con los tacones, que ya no daban más. Está bueno, está bueno. Oye, ¿no viste los guaruras que acompañan algunas de las celebridades y que mucha gente nos hemos confundido, que pensamos que las están cuidando a ellas? Y no, son de las joyerías donde les prestan esos diamantes. Fíjate que a mí me tocó ver una vez en unos Oscars que le quitaron a una, para entrar al baño, el collar de brillantes. Y porque mira si lo hace desaparecer por inoloro. Y cuando salió del baño se lo volvieron a poner. Me pareció muy humillante. ¿No te tocó ver algo de eso? Fíjate que no, pero sí me llamó la atención que con algunas celebridades y no con otras si iban más personas que parecían ser de seguridad y ahora puedo entender por lo que dices que probablemente sea por eso. Es para cuidar las joyas. Y sí, cuando lo recuerdo, recuerdo las joyas. Es para cuidar las joyas. Pero qué vergüenza. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me van a prestar algo, por mucho que sea de gorra y que a la gorra a veces ni quien le corra, pero si me vas a estar cuidando la laja o el vestido de que no lo dañe o que no me lo robe, no me lo... Sí, sí, pero yo prefiero que no me lo prestes. Dame una réplica. Porque lo podés cambiar en el baño por una réplica. Sí, pero ya parece que... Para mí es como hasta ofensivo, creo yo. Claro y Castro, para mí el momento top, top, top es cuando Liza Minnelli y Lady Gaga aparecieron juntas. Ese es el momento más Oscar. Que así tendría que haber sido toda la noche, ¿no? Emocionante. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo rescataría dos momentos más. Cuando estuvieron por el leve homenaje para The Godfather y luego también para lo de Pulp Fiction. Y obviamente concuerdo contigo, creo que el momento más grande fue lo de Lady Gaga y Liza Minnelli, que toda la gente se quedó. Literalmente creo que al ver a Liza Minnelli, ver cómo estaba, ver cómo intentó participar con Lady Gaga, le puso a mucha gente la lágrima en los ojos. Claro y te agradecemos enormemente. Gracias, Claro. Hay que seguir trabajando juntos. Fíjense las exclusivas que nos dio. Que sí habían llegado a tiempo Penélope y Javier, aunque la presa internacional dice que llegaron tarde. Sí, se les hizo tarde ahí. ¿Por qué situación? ¿Planeado por los Oscars? ¿O planificado? Sucedió por andar ahí de comadres, compadres, platicando y ocasionó que llegaran tarde. Un beso grande. Lo que nos dijiste de tú haber escuchado exactamente lo que estas estrellas estaban conversando sobre lo sucedido y todo lo que nos contaste te agradecemos mucho y quiero decir algo, Clary. Fíjense que Clary está viviendo ahorita una situación con un familiar en el hospital y que hayas accedido a estar con nosotros. Eres una profesional. Gracias. No, a usted es mi bebé, pero ya, primero Dios que todo va a salir bien. Gracias. Ánimo, mi amor. Te abrazamos con el corazón, Clary. Gracias, Clary Castro, de La Opinión. También mandamos un beso a la Acevedo y a Mandy Friedman, que son del equipo ganador de la prensa aquí en Estados Unidos. Oye, Elisa, me dicen que en 1974 un fotógrafo y actor corrió desnudo en el escenario de los Oscars cuando estaba Elizabeth Taylor. Fue una protesta de algo, me imagino, ¿no? Sí, claro. Ojo, que cuidado, porque en los Oscars siempre traen muchas pasiones. Yo estaba con un tipo que estaba con que no querían que entrevisten al presidente de Ucrania. No pueden censurar las manifestaciones porque este país es así. Sí, pero sí pueden controlar su producción y van a ver ustedes, Javier, que ya va a cambiar aquí la situación. Bueno, chistes ya no va a haber. Pero, no, sí tiene que haber chistes porque es un momento para entretenernos, es entretenimiento. Pero, miren, vamos a ver el discurso de William Smith, mi querido Leo. Ayúdanos a leer cada una de las cosas. No. Bueno, a que trae audio. Perfecto. Chequen ustedes y vamos a analizar lo que dijo William Smith. Adelante. En este negocio siempre hay personas que te faltan al respeto. Debes sonreír y hacer como que todo está bien. La vida hace que imites a tus personajes. Ahora yo soy el padre loco, pero el amor hace que hagas cosas locas. He sido cauteloso en mi vida para amar a la gente. He sido llamado para proteger a la gente y para ser un defensor de mi gente. He sido llamado para ser un defensor de mi gente. Espero que me vuelvan a invitar. Bueno, ahí claramente, digo, él lloró. Estamos hablando de lo que él estaba diciendo, que ha sido llamado para proteger a su familia y la gente. Entendemos, o sea, estábamos comentando hace rato, Javier, que en nuestra encuesta, ¿cómo va, Leo? Porque mucha gente de la gente que nos está viendo dice que está bien que haya defendido de esa manera a su esposa con el bofetadón. ¿Cómo va la encuesta, mi querido Leo? Este, no, ya es otra. La anterior dice, ¿te gustó la ceremonia de los Oscars? Sí, el 30%, no el 42%, cada vez peor el 28%. Y en la encuesta anterior, ¿quiere darle el Oscar a Will Smith? Sí, 36% y no el 64%. ¿Y están a favor de Will Smith o están a favor de Chris Rock? Pues al quitarle el Oscar, yo creo que aplicaría el del 64% en contra, ¿no, Leo? Bueno, no quieren que se lo quiten a Will Smith, entonces el 64% está apoyando a Will Smith. Bueno, vamos a ver. Aunque hay muchos comentarios en contra de la esposa. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a ver. La policía de Los Ángeles dio un comunicado donde no se levantó reporte. Recuerden lo que a mí me pasó en el pasado. Tú tienes que reportar esto con un ticket porque si no, no hay evidencia. Bueno, Chris Rock no reportó a Will Smith porque es una agresión física y verbal. Son las dos. El involucrado se ha negado a dar un reporte a la policía. Si este decide hacer un reporte más tarde, la policía de Los Ángeles estará lista para abrir una carpeta de investigación. Esto es importante porque quiere decir que esto fue verdad, no fue un truco. Ah, no. Nosotros con nuestras cucarachas que están en producción, desde que sucedió, hablamos con madres para saber si, porque también nos quedamos con la idea, como no metió la mano, de que si era actuado o no. Pero esto es real. El body language de Chris es raro. Él nos saca las manos de atrás. Y cuando Will Smith viene, él se pone así como para aguantar el golpe. Por eso nos llamó la atención. Y por eso le hablamos a nuestra cucaracha, que es uno de los camarógrafos, y nos pudo contestar que fue real, que había un... O sea, la producción estaba que no se la creía. Bueno, vamos a... Los memes que nos hicieron esperar. Adelante, mi querido Leito. Expectativa, y es el meme de Batman y Robin, los que estaban al lado de Will Smith y se rieron, haciéndose chiquitos. Will Smith haciéndote olvidar lo que acaba de suceder. Bueno. Vean nada más, hay como la... Ay, esa está buenísima, como doña Florinda, a don Ramón. Y luego, la próxima vez que vaya a decirte, pelona, a su abuela, pues sí, este... ¿Qué más? Mira, a mí me pareció muy interesante, Javier, lo que dijiste, que él había sido una persona que presenció los golpes de su padre a su madre. Sí, él tiene un background de violencia, Will Smith, en su familia. Su papá le pegaba a su mamá. Él se arrepintió toda la vida de no pegarle a su papá. O sea, no defender a su mamá, más bien, ¿no? O no haber defendido a su mamá. Pero él dijo pegarle o no haber defendido a su mamá. No, no, de haberle pegado a su papá. Parar a su papá cuando le pegaba a su mamá. Bueno, parar es diferente, no. Digo, para que esto vean, porque muchas veces el enemigo que vemos, o sea, si un güero en tu vida pasada te mató, me vas a ver a mí, me vas a odiar. Nosotros traemos todo un bagaje emocional y ADN de historia donde vemos a alguien y lo odiamos y no sabemos por qué. Pero más allá de eso, a ver, vamos a hablar claro. Vamos a analizar ahora, Elisa, si querés, vamos a analizar esta situación. A ver, Jada tiene un problema de alopecia, que es una enfermedad, es algo grave, de lo cual no se puede mofar nadie ni burlarse nadie. Cris lo hizo en el marco de los Oscars, donde generalmente se burlan de las celebridades y las celebridades aguantan. Es un juego que lleva 94 años, donde el conductor del Oscar se burla de la celebridad y la celebridad aguanta. Pero ya bájenle a sus guiones, bájenle a su bullying. Pero el mundo cambió, por eso los conductores, como siempre criticamos acá, tienen que tener un nuevo lenguaje inclusivo, más delicado, más cuidadoso. Vieron que la película que ganó tiene que ver con los sordomudos. El mundo está cambiando y hay que incluir a todo el mundo. Ahora, el tema es, acá lo más importante es Jada, la mujer, ella como se sintió, ella es la víctima. Los otros dos estuvieron, para mí, Elisa, más los dos. Los dos son dos machistas, los dos. Uno salió a defender a la mujer, el otro atacó a una mujer. O sea, Chris Brown. Chris Brown, Chris otro golpeador. Chris Rock se burla de una mujer, que también eso no está bueno. Haciendo y abriendo el paréntesis, que no salió de su ronco pecho. Hay un guión y él simplemente, a lo mejor también por eso no metió la mano, dijo, no inventes, acabo de leer lo que aprobaste, lo que estoy leyendo. Pero a ver, esto tiene historia. Hace tres años atrás, Will Smith y Jada no fueron a los Oscars en protesta de que no había muchos afroamericanos. En ese momento contratan a Chris Rock para que haya afroamericanos y él se burló de Jada y de Will Smith diciendo que están locos. ¿Cómo no van a ir a los Oscars? Y era por la protesta de que faltaban más afroamericanos. En esta ceremonia todo era afroamericano. El productor, el ganador, el conductor también, la conductora. Hubo como un más inclusivo, incluido todos los colores. Entonces, realmente, esto viene de atrás. Ya se había burlado Jada hace años. Esto es una guerra ahora. Lo que dice el hijo Jade, ¿cómo se llama el hijo de...? Ay, no sé, pero pongan aquí el... Dice como, así lo hacemos, como la mafia italiana, así lo hacemos nosotros. Es como defendemos la familia, supongo que debe ser eso. Si lo quieren poner, mi amor, si lo tenemos por ahí. No, no lo tenemos. Si quieres agarrarlo de producción, por favor. Ahora, el problema es, si la academia no hace nada, normaliza la violencia. Si ABC, la cadena americana de televisión, no hace nada, puede haber demandas y denuncias a la FCC. Yo creo que en algún momento Will Smith tiene que pedirle disculpa como ser humano a Chris Rock. Y Chris Rock le tiene que pedir disculpa a Jada, no a Will Smith. También la academia se tiene que hacer responsable, al menos que prueben, con evidencias, con el guión, de que eso no lo habían escrito ustedes y lo habían autorizado. Porque si él nada más estaba leyendo, también ustedes tienen que tomar responsabilidad. Elisa, en todos los premios hay una revisión de guiones. Pues nos vamos a decir, fíjense para que vean, comadres, cuando fueron los premios de la radio, íbamos a decir algo de Chiquis y no sé quién fue y le dijo, porque ni crean que nosotros lo sacamos de nuestro ronco pecho. No, lo tenían ahí alguien, quien obviamente contratan gente porque son humoristas para hacer los guiones, y de repente a la mera hora, Chiquis fue y le dijo a no sé quién y nos lo quitaron. Y digo no sé quién, porque yo le pregunté a Pepe, Pepe no era el productor ejecutivo. Pepe no fue. No fue. Pero para que vean ustedes que no es esto, como que a ver, déjame, se me ocurre. Y cuando se te ocurre salirte del guión, te ponen una regañadita. Yo creo que los dos tienen que pedir disculpas. Creo que los dos tienen que, uno hizo bullying y el otro hizo, normalizó la violencia. En un evento muy importante y familiar. Porque recuerden que esto es, ¿se acuerdan del Super Bowl cuando Janelle Jackson mostró el pecho? Uy, se armó un cohete. Se armó un cohete tremendo. Esto es más o menos lo mismo. Mundialmente. Cuente que no se armó cuando se besó Madonna y Britney, ¿no? No, no. Ahí es como que, sí. Consensuado. Consensuado. Que obviamente están millones y millones de jóvenes viéndolo. Que ahora estamos, ¿dijo? Digo, acá puede haber demandas. Tú como televidente puedes demandar a ABC por haber visto un acto de violencia. Así. No consensuado ni, o sea, que realmente es como, la academia tampoco. Tanta diversidad, tanta inclusión, tanto derecho humano y correcto y terminan dejando un hecho así sin hacer nada. O sea, algo tiene que pasar. No se puede normalizar ni el bullying ni la violencia. Los dos estuvieron mal para mi gusto. Y los dos no like. ¿No? He dicho, caso cerrado. Bueno, pero vamos a continuar mi querido Javier. Presenta. A ver, Carla Estrada tuvo un problema gravísimo con la peluquera. Se enojó, le gritó, no le gustó el peinado. El vestido, ¿qué les pareció? Ahí está con nuestra Sandra Metz. Metz, Metz, Metz. Metz, pero fíjense. Es Metzer. Fíjense, a mí me, a mí esa no es una buena foto de Carlita porque a mí el vestido sí me gustó. No tiene otra foto, estaba lindo, no sé. A mí me pareció muy lindo el vestido. No sé, siento que esa foto a su vestido no le favorece. Pero, ¿cómo fue que no le gustó lo de la peluquera? ¿Que no hizo pruebas antes? Sí, no, no. ¿Quién fue la peluquera? No podemos decirlo, pero tenemos un pitazo muy fuerte. Ay, dime. Porque la maquilló una amiga nuestra, pero parece que no le gustó para nada y se enojó fuerte con la peluquera. El hijo no ganó porque obviamente compitió con Encanto, que la película es maravillosa. Así que, pero bueno. Ah, y Derbez estuvo, ¿saben qué? Derbez estuvo en el momento en que Eduardo Llanes le pega al periodista acá. Y también presenció Derbez el golpe de Will Smith. O sea que ahí está, donde hay golpe, está Derbez. Pobre Derbez. O sea, pobrecito, pero bueno. Oigan, comadres, pero ¿qué creen? Les traemos una promoción más de Ecológica. ¡Más, más regalo! Y se trata de los hilos tensores. Vamos a ver un videíto adelante, donde Fátima nos explica a detalle este tratamiento estrella. ¿Por qué tú, comadre, tienes que pedir los hilos tensores? Adelante. El procedimiento empieza con anestesia local en el punto de entrada. Entonces, a lo que penetra la cánula, va junta a ella el hilo tensor, el cual tiene anclas microscópicas que se anclan en tus músculos faciales. Entonces, a lo que retracta la cánula, hacen el jaloncito y es lo que produce ese lifting natural inmediato. Hola, soy Fátima, la directora de Ecológica Spa, el mejor spa de California. Reconocido nacionalmente porque tenemos los mejores doctores especialistas en el tratamiento estrella. Los hilos tensores, que es un levantamiento del rostro instantáneo, amigas. El día de hoy, nos visita Angélica, que viene desde Nueva York, como tantas de nuestras pacientes, a hacerse los hilos tensores. Hola, soy Angélica Palacios, yo tengo 50 años. No me gusta esta parte de aquí, que ya se marca. El procedimiento empieza con anestesia local en el punto de entrada. Entonces, a lo que penetra la cánula, va junta a ella el hilo tensor, el cual tiene anclas microscópicas que se anclan en tus músculos faciales. Entonces, a lo que retracta la cánula, hacen el jaloncito y es lo que produce ese lifting natural inmediato. Pisa en las imágenes de Angélica, se va feliz. Lo más bonito de ese tratamiento es que puedes reintegrarte a tus actividades inmediatamente. Ella va a tomar su vuelo a Nueva York en este momento. El tratamiento es fácil. No pisas un quirófano, no tienes cirugía, no es con dolor y el resultado es un look natural. Bueno, pues ahí está donde tienes que llamar el lugar de la belleza y el glamour. Oigan, comadres, pero les contamos que Marisela Vallejos, ¿quién es Marisela? La viuda de Chalino Sánchez. Fíjense que el día de ayer fue el aniversario luctuoso de su hijo, Adán Sánchez, que recordamos que siguió también los pasos de su padre en su carrera artística. Y cuando estaba precisamente en la cúspide de su carrera, mi querido Javier, es cuando en un accidente, tristemente por no llevar el cinturón de seguridad, pierde la vida. Adelante. Él fue uno de los pioneros precisamente porque se atrevió a interpretar un corrido. Pero quisiéramos en estos casos atenderlo a todos y cada uno de los fanáticos que están haciendo el sacrificio, con lo cara que está la gasolina y venir desde allá y andar en bicicleta, todo paramón. Llegan sudados, llegan cansados. Quisiéramos en verdad atenderlos a cada uno de ellos para agradecerles ese detalle tan grande, porque la gente simplemente desborda lo que siente cuando recorre y hace una cosa como esta. ¿Ha pensado en la serie? ¿A lo mejor ahora sobre su hijo o no sé? Seguimos pensando en la serie, seguimos esperando que llegue la propuesta indicada, seguimos, nosotros nunca vamos a perder la fe. Ese es mi proyecto de vida, mirar la vida de Chalino y Adán, reflejadas en una pantalla, en una serie, sería mi sueño. Hay una canción que ahorita acaba de sacar en Muñoz, que dice que se la dedicó a su ídolo, Chalino Sánchez. ¿Usted qué piensa del corrido, Chalino? ¿Sabes que otra vez vamos a lo mismo? Es como meternos en una polémica, algo como, oye, hoy este día no quiero ni siquiera pensarlo, ni quiero meterme en ese tema, que algunas veces es hasta desagradable. Hoy quiero estar dedicada a los fanáticos, hoy quiero estar dedicada a ustedes, hoy quiero conmemorar en todo su esplendor a mi hijo, tanto como a Chalino, y yo creo que, pues, bueno, el muchacho que Dios lo bendiga. Bueno, aquí hay varios puntos, hay que recordar que ella en su casa, como estábamos viendo, tiene reliquias de Chalino Sánchez, que Chalino Sánchez es aquí en Estados Unidos y en México que en cambio todo el movimiento de la música, porque su música, Javier, como sabemos, empezó a ser famoso después de su muerte. Ahora, esto de que Edén tenga un corrido donde esté contando, y como dijo Marisela Sánchez, si él sabe qué pasó, pues que cuente, ¿no? Claro, ahí está la controversia, Lisa, porque estamos hablando de que esto es moneda corriente, los cantantes que se nos van o pierden la vida por estas cosas, es muy delicado el tema. Hay que recordar que Chalino Sánchez fue de los primeros de ser atacado por un enemigo en el escenario. Terrible. Por cuando lo balearon, o sea, imagínense ustedes. Bueno. Y pues bueno. Vamos hablando de estas cosas terribles, hablar de Ninel Conde, porque obviamente ella siempre está involucrada en estas cosas, ella cree que es una santa palomita, pero no es así. La pusieron a este programa que se llama Tu cara me suena, que en España es un éxito tremendo, pero la réplica de Univisión es, pusieron a Ninel Conde y se la mataron, la mataron en las redes sociales. Vamos a ver algunos de los comentarios, por favor. A ver, primero Ninel de panelista y lo que le dice el agente Leito. Claro que sí. Ritmo. Ya no es la misma, Ninel, es Transformer. Qué desgracia le hiciste a tu cara. Lin May y caritas de guacara. Ay, pero pobre, y que está toda como peluda, ¿no? Peluda que, Ninel. No, 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 no está peluda. Está greñuda. Está greñuda, está greñuda. Bueno, ¿qué más, Elisa? Pues tuvo un reconocimiento, vamos a ver, esa era la que te tocaba, si quieres dala. ¿De qué es este reconocimiento? Esto, no sé, se lo dieron acá en California, yo no sé, a ver qué dice City de Corona, no. Coronado, no sé qué. Bueno, le dieron un reconocimiento a Ninel Conde. ¿Por qué le dan un reconocimiento? Entonces, explícame qué hizo esta mujer por el mundo. Bueno, le ha dado trabajo a los cirujanos plásticos, está bien, tienes razón. Y a los fabricantes de silicona también tienen derecho a vivir y mantener a su familia. ¿Qué más? ¿Qué quiere? Pues eso te tocaba ahí, que quiere ser... ¡Ale, Gloria, no lo pusimos! No, que quiere ser empresaria. ¡Ya, dale! ¡Dale, dale, presentá! Presenta, que quiere ser empresaria, ritmo. A ver, vamos con Ninel Conde, la entrevista. La verdad que ahorita yo, actuación no tengo contemplado hacer. Ya me quiero enfocar más en la música y en mis proyectos empresariales. Ya la parte actoral creo que vamos a hacer una pausita por ahí. Es muy demandante, es mucho tiempo el que se necesita. De hecho, en este proyecto de televisión, de pronto como que me siento como rara de no ser dueña de mi tiempo. Y eso ya es algo que quiero. Proyectos como este, que es un gran proyecto de Univision, pues acepto. Son dos meses, pero no una novela, yo creo que no. ¿Series tampoco? ¿Néflix? Ahorita que se están... Las series que son más cortas, puede ser, ¿no? Puede ser un personaje interesante. Ninel, ahora que estás viviendo en Miami, ¿cómo es tu convivencia con tu niño? Este, bueno, estamos hablando aquí de temas de la Michoacana y de este evento, nada más. Ay, Dios mío, esta mujer, ¿empresaria de qué? ¿Empresaria de qué? ¿Qué es? ¿Empresaria es una empresa que tiene contadores, que tiene, no sé, un personal, una recepcionista? ¿Tiene, no sé, oficinas? ¿Pero ella vende unos productos que no sabemos ni quién los vende? ¿Vende dos productos cada dos años? O sea, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Imagínense, comadres. Bueno, señores, vamos a terminar el programa. Ninel, te queremos mucho, pero la verdad que eres tremenda. Bueno, yo no la quiero mucho, ¿eh? No, bueno, es como dicen los famosos, te queremos mucho. Ay, los queremos a todos. Los queremos a todos. Bueno, señores, lo de los Oscars se terminó también, seguirá el debate. Vamos a esperar que pasa, tal vez pase algo, tal vez no. Algunos quieren que le saquen el Oscar a este señor, otros no. Usted tiene la última opinión. Les mandamos besos, abrazos a papachos, comaditas y nos vemos el día de mañana. Esto fue Chisme. No like. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete. Compártete, compártete. Suscríbete, compártete. Suscríbete, compártete. Suscríbete, compártete.